No hay preguntas, así que vamos a hacer el alcance y media libra en la diferencia de pena. En esta, arranca esta cartelera de solo boxeo Univision. Farris, en su poca profesional, le iba a propinar hacia la cima. Es importante para Frankie Randall tratar de terminar ese combate. Lo antes de Cristiana, viene Primo Ramos. Perdió por knockout desde el combate que se ha renovado como persona. Que ya no hay que engañarse, este Frankie Randall aún aguanta. Y que se ha entrenado. Dejara ir por el piso. Así es, peleó en tres ocasiones en contra del tijuanense. Piernas el uno al otro, los volados de izquierda de los dos peleadores. Frankie Randall, el cirujano, hace un año que no pelea. En este año, su último combate fue precisamente el 18. En 12 asaltos, anteriormente a eso había perdido en contra del ex campeón. Pierda de el hombre. El veterano, como decíamos, está peleando de local. Porque él vive otro lugar que nunca pensaría que hubiera. Tiene que utilizar a su ventaja, tiene esa ventaja de alcance de un. Que más o menos ahí en el quinto asalto, está se fijando por parte de ambos pugilistas. El cirujano Frankie Randall, que ya se oyen, ya le urge una pelea por título mundial. Haciendo por su parte la zona hepática, trabajando el cuerpo. Debajo y el referee ya puede empezar a decir puntos. Es que el mismo cirujano Frankie Randall, que estremece el rostro de Antonio de izquierda. Que puede ser una gran arma para él. Y además en esta categoría, el átero movimiento de cintura y de cabeza. Así es que, acto bajo el mando de Javier Capetillo y Francisco Espinoza. Es una pelea muy importante. Está con la cubeta, cuando Antonio Varganito tiene en contra de las cuerdas a Frankie Randall. Que parece oscurecerse, responde con varios volados. Seo, acompáñenos con más después de esta pausa. Dedicado a esta carrera que quería enfrentar a un peleador como Antonio Varganito. Definitivamente por eso acepté este combate contra Antonio Varganito. Cosas buenas y el próximo domingo, Arnulfo el chico casi a tarde del este. Así es, tenemos en vivo y en directo desde Reno, Nevada. Varganito tratando de apagar las luces a Frankie Randall. O se pueden dar cuenta que es un boxeador que no estudia. El cirujano Frankie Randall lo tiene en la distancia corta al cirujano Frankie Randall. Porque es un peleador que en el infighting, precisamente lo que hacía cuando se descuidaba. Finalmente después, Antonio Varganito. Seguimos con más. En santo emocionante, los que nos han brindado estos dos cústiles. El Frankie Randall, a octubre 17 de 1998, lleva 26. Estamos de regreso para el cuarto asalto de este combate entre Frankie y el cirujano Randall. Un gran round para el peleador. Ya de izquierda por parte de Randall, intentando entrar en la guardia de Antonio. Rounds para Frankie Randall, 344. La más memorable de ella fue el pasado 29 de enero. Una recto de derecha, durísima la mandíbula de Julio. Siete consecutivas por la vía del sueño. La verdad que sí. Antonio Varganito lo que decíamos, desplazándose muy bien sobre el encaminado. Y es de lo que mantiene este deporte de los puños. Pero para eso tiene que ver experiencia. Hay que recordar la pelea de la semana pasada entre Felipe y Ricardo. Que le había dado la victoria en esa noche. Ahí, conectando al cuerpo y a la espalda de Antonio de él en todo momento. Pero todavía la condición física, la boxeo. Frankie Randall, mucho castigo. El que había recibido, tira.